Lo más urgente es detener la guerra. Para liberar a los dos mexicanos secuestrados, ¿ya hicieron contacto con Hamas, presidente? Estamos ayudando y tenemos comunicación con las familias y estamos haciendo labor con todos los gobiernos, con todas las organizaciones, porque queremos salvar las vidas de estas dos personas, pero estamos hablando con todos, no sólo con una parte. Incluso no tenemos nada todavía en firme, estamos haciendo trabajo. Sí, que requiere también, en este caso, de sigilo y de actuar con mucha responsabilidad, porque lo que queremos es salvar las vidas. ¿Qué podría decir que el gobierno de México Hamas para liberar a los dos mexicanos? Es que usted ya quiere que yo le conteste cosas que no conviene precisamente porque lo que queremos es rescatar a quienes están detenidos. ¿Sí? Sí, presidente.